Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando con lo que eran las noticias que se iban a visualizar en el carrusel ahora en este video número 51, vamos a tratar de darle forma a esto y activar el script de jQuery desarrollado con javascript vamos entonces a la carpetica scripts vamos a renombrar aquí a jcarussell lite como jcarussell nada más así, jcarussell y bueno tenemos que llamarlo desde acá vamos a hacer una copia de esto, como siempre hemos hecho y nos borramos la parte de acá de esta parte de acá, interna y cuando lo coloquemos aquí nos permite examinar y le decimos dentro de scripts a jcarussell perfecto, lo borramos acá y vamos a hacer algo ahora, vamos a crearnos nuestro archivo javascript que va a tener las funciones de jcarussell como siempre vamos a llamarlo logramos dentro de scripts y lo llamamos jcarussell functions vamos a llamarlo así copio acá y me voy aquí al archivo javascript lo guardo como y dentro de la carpeta script lo voy a llamar jcarussell guión bajo functions le damos guardar y ahora aquí hacemos la llamada nuevamente hacemos una copia y borramos todo acá examinamos y jcarussell functions aceptamos listo guardamos tenemos eso allí como debe ser entonces ahora voy a ir acá a jcarussell lite la página del video pasado y vamos a ver aquí cómo es que se hace la instalación acá vemos la clase next button que se utiliza aquí pero este sería nuestro código html que nosotros ya lo tenemos lo que nos interesa es esto la llamada hacemos una copia y nos pasamos aquí a jcarussell functions pegamos y acá tenemos entonces vamos a guardar aquí nos dice punto cualquier clase inicialmente vamos a llamar a la clase acá que nos muestra que nos muestra el listado de libros nuestros libros sería el ID sería libros compras vamos a hacer una copia aquí de esto y en vez de punto sería numeral libros compras o libros comprar guardo y voy a irme a refrescar ve que ya lo estoy emparejando pero todavía no está aquí yo no tengo ni el botón next ni el botón previo cierto vamos a ver como queda bien entonces como te puedes dar cuenta ve como quedó para acá abajo entonces lo que tenemos es que decirle como es que queremos que se visualice el carrusel en primer lugar para colocar para colocarlo donde él estaba vamos a tener que eliminarnos estas instrucciones como te dije vtn next porque no las tenemos y colocarle vertical los puntos y dentro de comillas sencillas true así guardo y voy a refrescar y voy a refrescar de que quiere está mostrando 3 ahora la tengo aquí 3 él trata de adaptarse acá a lo que yo tengo 3 como puedes darte cuenta aquí se me está desfasando lo que tiene que ver con el div se me está desfasando la parte que tiene que ver con el botón entonces vamos a tener que hacer unos cambios acá primeramente lo que nos interesa es ver el auto scroll el auto scroll nosotros vamos a utilizar este tipo de instrucciones auto y speed ya la vamos a tener acá a la mano pero antes vamos a hacer un cambio a nivel del programa aquí en script esto está bien aquí en inicios aquí debajo de nuestros libros vamos a colocar un div class que vamos a llamar carrusel y lo vamos a cerrar vamos a hacer una cosita aquí vamos a hacer una cosita aquí vamos a hacer este class aquí en el 8 aquí tengo el botón ver todos ok y este es el botón de libros comprar ahora este libro comprar es sería este que está acá quiere decir que lo vamos a colocar luego del ul aquí slash div y colocamos div que cierra la llamada a carrusel o al script carrusel perfecto guardamos y ahora aquí nos vamos si hacemos el cambio ahora ya no sería libros comprar si no sería punto carrusel guardamos y vamos a refrescar refresco y aquí lo tengo ok entonces aquí tengo la parte de los tres ítems pero vemos que no está haciendo ningún movimiento cierto entonces vamos a decirle que en vez de tres ítems sean cuatro eso lo hacemos de la siguiente manera aquí le colocamos antes vamos a colocarle aquí lo que nos quedó pendiente que era el auto y el speed el auto para que avance directamente y el speed que es la velocidad con la que se van a visualizar las imágenes aquí tenemos auto y speed que nos está dando un errorcito debido a que falta aquí arriba una coma porque es una instrucción tras otra ahora no hay errores control s vamos aquí refrescamos y bueno ahora si ves como se visualiza entonces vamos a hacer lo siguiente colocamos ahora si cuánto se van a ver para ello utilizamos la instrucción visible colocamos cuatro vamos aquí guardamos vamos a refrescar ahora salen los cuatro eh y si lo quieres ver lo quieres dejar a esa velocidad perfecto no hay ningún problema eh pero en este caso vamos a dejarle para que se pueda ver un poquito más pausado el auto podemos incrementarlo aquí en dos segundos y acá también el speed en dos segundos para que se pueda visualizar algo más lento ahí va como muy rápido eh entonces tú lo adaptas refrescamos entonces esperamos y ve ahí ahí está ve entonces ahí nuevamente dos segundos y así se ve mejor esto se ve aquí tenemos el efecto de los scripts que hemos estado utilizando el cycle ok vemos aquí el cycle como va cambiando de foto automáticamente pasa al uno automático pero también puedo yo adelantar acá vale dos tres uno o uno tres eh tenemos nuestro nuevo script que hemos colocado carrusel y también tenemos acá el shadowbox en la parte de quienes somos que ya lo vimos cargando la imagen y cargando la página web sitio desarrollado por video-tutoriales.net entonces aquí debería cargar la página web ahí está sirve como te dije en videos pasados para lo que es la promoción de tu sitio bien bien cibernauta vamos entonces a pasar a la parte que corresponde a la programación con PHP específicamente con la creación o con la conexión a MySQL de este sitio porque ya la parte de layout y los efectos lo tenemos casi finalizados vamos entonces a darle a esto programación a partir del video número 52 de esta serie hasta entonces de esta serie de suscríbete